Pamela Díaz, conversamos con ella, es Katy Bodis y ya estás nosotros te ganamos. Dicen que el cielo es de los arrepentidos. ¿Será por eso que Katy Bodis se mandó esta tremenda declaración en las últimas noticias? Katy Bodis arrepentida de inyectarse Botox. Me avejenté. Como pocas chicas de la tele, Katy Bodis ni se arrugó para confesar que recurrió al Botox. Es que en realidad juró que aunque hubiese querido, su cara no puede mostrar ninguna expresión. Luego de haberse inyectado la famosa toxina botulínica. Cuéntanos qué te pasó con el Botox, mala experiencia. Mala. Es que lo que pasa es que yo creo que uno tiene que saber colocarse Botox. Yo creo que me engolociné, como se dice por ahí. Y me puse, ponte tú, en la frente y aquí al costadito y en las arruguitas de la nariz. Entonces, ¿por qué creo que me avejenté un poco con ponerme Botox? Porque al quitar como las arrugas de expresión de la sonrisa, saquemos como la frescura, el suavizar un poco el rostro. Mucho más dulce. Mucho más dulce. Entonces, en realidad ahora sonrió. Y no se me hacen las arrugas. Pero, ¿por qué esta chica de solo 31 años se puso Botox para perder principalmente la dulzura que, según ella, le daban sus incipientes patas de gallo? Niña, ¿para qué se ponen tonteras en la cara si la juventud la tiene ahí? ¿De qué lontos debe tener? ¿30 años? ¿28 años? No sé cuánto, qué edad tiene. Acabo de estar con Katy Bodice y le dije, pásame esa cara para acá. Le dije, a ver, Katy, ríete. Y ella hacía esto. Después le decía, Katy, enójate. O sea, no se le movía nada. Nada de nada. Yo le dije, ¿a dónde fuiste? Te apuesto que fuiste el mismo doctor que Cañulef. Le dije yo. Extraño mis arrugas. No te lo juro, la extraño. Yo sí recomiendo hacerse Botox en la frente porque creo que queda maravilloso. Pero esto de quitar la expresión así como de carismática ahí cuando tú estás sonriendo y dulce, no. Entonces ahí me arrebento. Es que son pocas y pocos los que han reconocido públicamente que utilizan Botox, como Francisca García Huidobro y Jordi Casterl. Pero honestamente, ¿a cuántos de ellos les queda bien? Creo que a Andrés Cañulef le mejoró la cara, fíjate. Encuentro que está más guapo, se ve más luminoso. ¿Quién crees tú que tiene Botox y no ha querido confesarlo? A ver, la pancha Merino. La pancha Merino yo estoy seguro que se ha inyectado Botox. Es que no puede ser que a sus 42 años tenga la piel que tiene y ella no la ha querido asumir. Por eso te invito, querida compañera, aquí en las pantallas de S.C.P. y ojalá en las del Marigal también, asumas que en esa carita bella y angelical hay Botox. Y pucha que hay Botox. Hicimos la prueba y le consultamos también a algunos famosos si han ocupado el Botox. A ver si les daba un ataque de sinceridad como a Katy Bodis. ¿Alguna vez has ocupado Botox? Sí. ¿Sí? ¿Te arrepientes? No. ¿Cómo para nada? No. No, hasta el momento no he recurrido al Botox. Le tengo un poquito de temor. No, no he usado Botox y si voy a usar, no sé, pues, depende de cómo me sienta, más adelante. Nada, pues, yo encuentro que me queda súper bien, yo cada seis meses o de repente una vez al año, porque soy muy expresivo, entonces soy muy chinito y de hecho tengo arrugas hasta acá. No, yo le tengo terror, terror a las inyecciones, terror. Yo con suerte me voy a vacunar contra la influenza porque tengo que hacerlo. Ahora te digo que no, por el susto que le tengo a las inyecciones, no sé más adelante cuando ya esté terriblemente más arrugada en una de esas. ¿Te has puesto Botox alguna? Sí, claro. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Mira, yo todos los tratamientos estéticos que me he hecho, siempre me los he hecho en un centro dermatológico con doctores donde hay especialistas que se dedican a eso. De hecho, Titi García Huidobro contó que su marido, Pato Torres, también ha ocupado el Botox, aunque según ella sabe cómo hacerlo. ¿Y el Pato? El Pato se ha echado, sí, por aquí en la frente. No, él es más valiente. Y él hace, sí, él le gusta. Siempre con gente especializada, en lugares donde uno sepa que no te van a dejar la embarrada. Sobre todo él que es actor, donde la expresión de la cara es súper importante. Y si quedáis así como mascarita, sonaste. O sea, estoy feliz, estoy triste, todo igual. Tal como dice Titi, lo principal sería asesorarse por los mejores profesionales del área, como el doctor Sari, quien sabe bien cómo hacer para que el rostro de sus pacientes no quede más tieso que un baile de Ronnie Dance. Tienes que hacer, por ejemplo, mirar al paciente, hacerle flectar los ojos, cerrar los ojos. Hay una serie de indicaciones que uno hace previo a la colocación de esto. Y eso es lo que maneja uno y, bueno, evidentemente te maneja la experiencia. O sea, no es llegar y colocar nomás. Uno primero va a probar. No, no, no. Uno no. Coloca porque sabe exactamente dónde tiene que colocar. Hay ciertos puntos que están indicados para ser colocado en el bótox y no es cualquier lugar que debe colocarse. Que a veces pasa que puede quedar hasta el párpado caído si se hace mal el procedimiento. Así que yo no la he visto cómo quedó ni sé cuál era el procedimiento exacto que le hicieron. Pero básicamente es eso. Si tú te colocas bien el bótox, no tienes ningún tipo de problema. Pero será el bótox recomendable para todos? Porque en honor a la verdad parece que a varios no les quedó muy bien. ¿O no? Creo que, por ejemplo, la cara de la Francisca, de Francisca García Huéoro, cambió radicalmente. O sea, es otra persona a la que partió hace un par de años animando a primer plano. No me gusta tampoco Jordi Castel. Yo creo que Jordi ha abusado. O sea, Jordi no puede ser que un hombre a los 49 años parezca que tiene 12. Yo tengo la sensación de que también a Francisco Saavedra también la cara la tiene un poquito tiesa. Yo creo que el Pancho está justo ahí en el límite en donde tiene que tomar la decisión si continuar inyectándose o no. Pucha, pagaría el hujito en contra de los compañeros de trabajo. Nada, a mí me importa un pequeño que diga Hugo Valencia, la verdad. Mientras yo siento que me queda bien, feliz de la vida. El resto... Es que bueno, es que eso es cuando alguien te lo pone mal, ¿cachai? De verdad, yo tengo la sensación que cuando la gente va con profesionales que corresponden, va con gente que lo hace bien, entonces está todo perfecto. Han habido caso, no me acuerdo exactamente de quién, pero sí se ha escuchado de que pacientes han quedado con un cierto grado de rigidez. Y a veces una rigidez que no es pareja, sino que es asimétrica, y ese es uno de los problemas. Cuando quedas asimétrico, ahí sí que tienes más problemas. Ya sabe ya, mejor arrugado que arrepentido. Por eso, si quiere utilizar Botox, preocúpese de asesorarse por los mejores o simplemente andará como Katy Bodys, sin expresión por la vida. ¡Ese, Cuber! Oye, se autodenominó la mujer sin expresión. A mi parecer, yo encuentro que no está tan mal, es bien exagerado su análisis, no sé qué les parece a ustedes. Ahí está. Sí, lo que pasa es que yo creo, efectivamente, que sus patitas gallos le daban también el toque que ella busca, que ella, como dice, más cara de niñita, más natural, etc. Lo que yo encuentro realmente complicado es cuando se ponen en la nariz, para respingarla un poco. Yo creo que Katy no lo necesita, tiene una cara muy bonita. Para que la gente no se confunda, eso no es Botox. Ella dijo que se puso en la nariz. No, pero el Botox no se aplica en la nariz. De ser acido hialurónico. Esos son rellenos. Acido hialurónico. Acido hialurónico. Y esa es la gran diferencia para que la gente no se equivoque. Es que a veces cuando te respingas la nariz, se te sube un poquito hasta parte de acá. Y eso era lo que ella decía, que en el fondo sentía que le quitaba un poco de expresión y que estaba un poquito... Bueno, verdad, pero el experto en Botox. Por favor. Pero le quitaba un poquito de expresión su patita de gallo. Ella prendió, yo creo. Yo creo que hay veces y hay casos en que es mejor dejar su patita de gallo. A ver, por ejemplo, acá, Botox. ¿Quién tiene Botox? ¿Qué se siente cuando tú te pones Botox? Yo siempre he querido... ¿De verdad, nunca te has puesto? Siempre he querido una inyección, pero... Yo te voy a ayudar. El músculo se deseece. No, mira, no, son pinchacitos, de verdad. Son porque es una aguja corta. Entonces te van... El pinchazo finalmente es lo que duele, pero un pinchazo no es muy sensible. Y después te inyectan el Botox y vas sintiendo en el fondo como una cosa fría que se va armando y eso mata el nervio. Yo he escuchado que hoy en día se usa más el ácido hialurónico. ¿Es así? ¿Es el mismo aspecto? Espérate, solo una cosa. Kika, Kika, estás de cumpleaños, pero no por eso vas a hacer lo que tú quieras. Ahora sí. ¡Ay, déjate los puestos, por favor! Ah, perdón. Ponte las tifas. La aceleración es todo bueno. Ya, cuéntame. Yo hoy en día he escuchado mucho que se ocupa más el ácido hialurónico. No sé si es el mismo aspecto o es una moda que se escucha. Mira, lo bueno que... Yo de verdad estoy con Katy. Creo que está exagerando un poco ella, pero sin duda quedaba mucho mejor con su cara natural. No era necesario que se pusiera tanto Botox. Ahora, lo bueno que pasa acá es que el Botox te dura seis meses, Andrés. Tú lo sabes bien. Tres seis meses y un año, dependiendo de la calidad. Bueno, pero máximo un año su músculo va a volver a la normalidad y va a poder nuevamente tener su expresión natural. Entonces, por ese lado está salvada. Cuando uno se inyecta otro tipo de cosas, ahí es donde se le complica. Hablando de expresiones físicas, hablando de expresiones naturales, queremos saber qué le parece a Pamela Díaz el cambio de Katy Bodis. Por favor. Yo de aquí para abajo mucho entera. Por eso dije expresiones naturales. No tengo un jeep en mi cuerpo. Expresiones naturales. Pero mi cara nunca me ha hecho nada, que es casi perfecta. Yo encuentro que se ve igual. No le encuentro mucha diferencia tampoco porque no está exagerado. Es que ella nunca ha sido una niña fea. No. Es bonita. Tampoco en la mi universo, pero no es una chiquilla fea. Tiene bonita su piel y todo. Pero si ve y mira las imágenes, no es tan dramático. ¿Cuál es el Botox? ¿A dónde se puso? No, pero ¿sabes qué? Es el Botox donde se nota mucho. Ahí la frente. El ojo, mira, mira. Pero ella además adelgazó mucho y eso hace que sus facciones obviamente varíen. Por ejemplo, yo también me pegué una baja de peso importante o eliminé grasa del cuerpo y eso hace que, por ejemplo... Pero ¿por qué siempre terminamos en todos los temas hablando de cañuelas? ¿Por qué? No. Que vuelva como de sangre. No estoy hablando de mí. No estoy hablando de mí. No estoy hablando de mí. Es que es una marca. Es simplemente estoy regalando mi experiencia, porque obviamente para que la gente...